Remueves todo en mí, controlas mi respiración Y el vencerme a ti, completa mi totalidad Somos inercia, dos mundos con un mismo sol Que nos gravitarán, sin poderlo evitar Mi sangre llena de tu olor Me dice que eres todo, siente fuego en mi interior Déjalo entrar, me está quemando amor No me des una ilusión, eternamente dame vida, dame amor Mi mente gira, me transporta a otra dimensión Y abre puertas que controlan toda mi pasión No hay casualidad, la luna se eclipsa al sol Una marea igual, provoca esto en mi interior Mi sangre llena de tu olor Me dice que eres todo, siente fuego en mi interior Déjame entrar, me está quemando amor No me des una ilusión, eternamente dame vida, dame amor Mi sangre llena de tu olor 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 me está quemando, amor, no me des una ilusión eternamente, dame vida, dame amor, dame amor, solo dame amor, dame amor, solo dame amor, solo dame amor, solo dame amor. Gracias por ver el video.